Para lograr la sanación, la víctima tiene que aceptar lo que es el narcisista. Por muy difícil y doloroso que resulte poner la verdad al frente, la víctima tiene que aceptar que el narcisista es lo que es. Este es el camino más certero para lograr la completa sanación, ya que abrir la puerta de la aceptación permitirá que el dolor salga para dejar espacio para vivir nuevas experiencias sin cargar con el peso del dolor por siempre. La verdad de un narcisista es totalmente incapaz de amar y conectarse profundamente. Nada de lo que la víctima hizo o dejó de hacer habría cambiado el resultado. La víctima no fue amada por ella misma como persona. La víctima fue vista como un objeto y usada por su utilidad, no por su individualidad. La víctima fue utilizada por los beneficios que le pudo proporcionar al narcisista. La víctima era el tanque de helio humano que mantenía la visión inflada que tenía el narcisista sobre sí mismo. Esta cruda realidad suena dura y para las víctimas es muy doloroso aceptarlo, pero la aceptación de estos hechos es lo que acelerará la curación y lo que hará libre a la víctima. Enfrentarse a la verdad será uno de los momentos más dolorosos para la víctima, ya que además de ver claramente quién es el narcisista, será también el verdadero momento final de esa relación. Al ver la realidad, la víctima está reafirmándose que nunca más regresará a ese ambiente lleno de abuso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!